¡Ahí va la hora! ¡La hora cero! ¡Saludos Josefina! ¿Recuerdan cuando Amelia ganó el mismo universo? ¡Claro! Acechenme amor Qué bella esta fotografía collage de Amelia Vega, que por cierto la subió con una niña que sufre para el 27 de febrero imitando a Amelia Vega Muy linda, muy linda la foto Ok, ciérrame un poquito la foto para que se vea el rostro de quienes están abajo ¡Dos mujeres! ¡Perdón! ¡Cinco mujeres! ¡Un vestido! ¡Dios mío! ¡Pero cinco mujeres es un vestido! Yo entiendo que fue el estilismo Qué pena que se le mochara la cabeza, voy a tener que mostrarla mañana otra vez, pásala Va a decir de quién se trata realmente ¡Niveles! ¿Y esto qué es? ¿Niveles? Es el nuevo video que va a lanzar, que se llama Niveles, el tema, de la materialista Vestida de viuda, ¿verdad? Mira, hay niveles No, niveles, pero le ponen un velo ¿Se fijaron en la foto? ¿En serio? ¡Niveles! Y sale un velo ¿Qué significa eso? Marta Heredia Marta Heredia está muy bonita Marta Heredia siempre, este, bueno, luego de que salió Marta Heredia Esta es una sesión de fotos que se acaba de realizar recientemente para lo que va a ser su nueva etapa como cantante Marta Heredia promete y dice que luego de esta etapa Vamos a conocer a la verdadera Marta Heredia, mi amor Ella tiene talento Muy chulita ¿Se ha hecho muchas fotos? ¿Mira a Marta Heredia? No ¿Esa no es Marta Heredia? Es Pamela Suez Es Pamela Suez, mi amor ¡Ay Dios! Pamela Suez, ¿cómo? La Guerra de la Galaxia La Princesa Leia ¡Ah! ¿Eso es para Pandora? Sí, creo que sí, puede ser ¿Puede que sea para Pandora que hace un poste? En los carnavales también se disfrazan así ¡Hija! Pero me gusta esa foto, me gusta Pamela es bien auténtica Es verdad Es muy diferente a la mayoría de las mujeres Con esa foto de Pamela, entonces cerramos el programa por...